Hola a todos, qué gusto saludarlos de nuevo en Alodoc, el espacio que hemos destinado en Telemedellín para hablar de temas de salud importantes, temas del día a día. Seguro el de hoy les va a gustar mucho. Nuestras manos son protagonistas en nuestro cuerpo, con ellas hacemos miles de tareas, muchas funciones, en especial las mujeres. Cocinamos, trabajamos, atendemos, miles de funciones. Y eso puede causar una gran inflamación en ellas, causar mucho dolor y generar lo que se llama síndrome del túnel del carpo. Hoy en Alodoc les contamos de qué se trata y cómo podemos prevenirlo. Bienvenidos. Este tema sé que a muchos de los que nos están viendo les interesa, en especial a las mujeres, porque constantemente podemos llegar a esa inflamación, a ese dolor en las manos por tantas actividades que estamos haciendo en nuestro día a día. Por eso invitamos al especialista que es experto en dolor y esto es bien importante, además de que es fisioterapeuta, estamos hablando de Sebastián Botero. Gracias por acompañarnos adelante. Hola Diana, muy buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias Sebastián. Si quieres se puede retirar su tapabocas. Perfecto. Estamos a la distancia correcta. Perfecto. Resulta que las mujeres en especial tenemos miles de funciones. No estoy diciendo que trabajamos más que los hombres, pero sí que realizamos muchas actividades que podrían llevar a esta inflamación de las manos. Constantemente lo estamos sintiendo en nuestros trabajos, en la casa. ¿Qué es lo que está sucediendo que genera esta inflamación? ¿Y en qué parte del cuerpo entonces es que se puede ubicar eso del túnel del carpo? Claro que sí. Bueno, es una inflamación que ahorita está muy común por el teletrabajo, por las posturas prolongadas, por los movimientos repetitivos. Está situada específicamente en donde termina el antebrazo y empieza la mano, donde llamamos la muñeca. ¿Listo? ¿Por qué se llama el túnel del carpo? Porque en esa zona se ubican unos huesos que se llaman huesos del carpo. Entonces, esa es como la zona anatómica, geográfica, donde ubicamos esta inflamación, esta enfermedad. ¿Por qué se viene dando mucho o por qué ahorita, como tú dices, en las mujeres está más predominante? Porque hacemos movimientos repetitivos, muchas actividades manuales. Lo que tú dices, uno se levanta, se lava los dientes, se abotona, se cepilla, hace un montón de cosas. La parte doméstica, el trabajo de la oficina, celular, computador, mouse. Entonces, esa sobrecarga muscular, esos movimientos repetitivos, esas posturas prolongadas, inclusive, hacen que haya un porcentaje, una predominancia mucho mayor para que nos dé esa inflamación. Bueno, esta inflamación puede ocurrir por todos los factores que acabamos de hablar. Sin embargo, ¿cuándo distinguimos que es una simple inflamación y que se puede tratar de cierta manera o que definitivamente se afectó y se generó el síndrome del túnel? Bueno, empezamos diferenciando o diciendo a los televidentes que todo lo que sintamos en el cuerpo es una señal, unos síntomas que el cuerpo nos está haciendo como un llamado. Entonces, escuchar el cuerpo es una de las primeras señales. Cuando empezamos a sentir cosas que no están bien, que no son normales en nuestro día a día, como corrientazos, calambres, hormigueos, cosquilleos, sensación de pesadez, de adormecimiento en los dedos, en la mano, en el antebrazo, en el codo. Entonces, ahí hay que empezar a decir, bueno, algo no está bien, ¿qué es lo que me está pasando? Si en eso pasan unos 8 días, 15 días, 20 días y luego va disminuyendo, va pasando, seguramente fue una inflamación transitoria por alguna sobrecarga, por algún golpe, por algo que estuvo en ese momento, pero luego de pronto ya ha ido pasando. Pero si esas sensaciones, esas molestias se van agudizando, van aumentando y van estando en un periodo más largo del tiempo, más de dos meses, tres meses, seis meses, ya ahí podemos hablar que ya es un síndrome crónico. Y de ahí es importante buscar ayuda de médicos profesionales, especialistas, para que nos hagan una muy buena valoración física, una historia clínica y nos manden algunos exámenes diagnósticos para confirmar o descartar, en ese caso, este diagnóstico del síndrome del túnel del carpo. Bueno, cuando comenzamos a sentir este dolor por las inflamaciones, ¿qué sería en ese primer momento lo que tendríamos que hacer o simplemente comprar un antiinflamatorio? Pues digamos que podríamos estar en observación. Bueno, es un tema muy complicado porque en nuestra cultura casi que las personas se acostumbraron a automedicarse, a manejar las cosas tranquilamente desde su casa y van dejando que las cosas pasen y pasen y se vuelvan crónicas. Si fuera por nuestro consejo, de hecho, lo ideal siempre en ese canal es primero prevenir, entonces evitar que esto nos diera, con ejercicios, con fortalecimiento, con unas pausas activas, con disminución de esa carga laboral, de esa carga de actividad física y manual, ese sería el primer paso. Si ya nos empezó a dar algunos de estos síntomas, de estas sensaciones, sí sería importante desde el primer síntoma que tuviéramos consultar de una, no automedicarnos. Nuestro consejo siempre en la parte médica y de salud es no automedicarse, no tomar pastillas sin saber qué tenemos, porque es que nos acostumbramos a tratar los síntomas, a tratar las sensaciones, pero sin saber qué la está causando y sin saber qué, sin tener un diagnóstico claro. Entonces, realmente la recomendación es no automedicarse, no tomar analgésicos, antiinflamatorios, sino de una, empezar el proceso médico en nuestra PS, con un médico general, que nos haga una historia clínica. Si él ya ve necesidad de enviarnos o remiternos a un especialista, ahí ya seguir el proceso. Bueno, vamos a revisar entonces algunos de esos síntomas que están asociados con este síndrome, que pueden estar incluidos, si es la torpeza de la mano para agarrar objetos. Esto puede suceder fácilmente, que queremos agarrar algo y nos cuesta, incluso porque perdemos fuerza. Claro, es algo muy importante porque si hacemos un recorderis ahí, la inflamación del túnel del carpo o estas sensaciones que están causando, es por la inflamación de un nervio que pasa en esa zona anatómica que es el nervio mediano. Es el nombre de un nervio que pasa, sale desde el cuello, desde la parte cervical, va en todo el recorrido del brazo y llega a la mano. Quería preguntarte algo ahí. Sí. ¿Incluso el dolor puede comenzar desde unas punzadas en el hombro? Bueno, no es lo más normal, pero sí cuando ya está muy avanzado, como todas las articulaciones y tejidos van conectados, puede llegar el momento de que primero se sientan los dedos, en la muñeca, en la mano, pero se puede irradiar o dispersar hasta codo, brazo, hombro, inclusive hasta el cuello. Bien, entumecimiento, hormigueo en el pulgar, en los dos o tres dedos siguientes, de una o ambas manos. ¿Esta también es una característica entonces del síndrome? Claro que sí. Inicialmente lo más común es que dé en una sola mano y por sobrecarga y por compensación la otra mano va a tratar de ayudarle a la mano que está afectada. ¿Generamente es la derecha o no necesariamente? Normalmente es la mano dominante, sí, si en el derecho o la derecha o en el surdo o la izquierda. Entonces por compensación termina afectándose la otra mano. No es obligación que siempre en las dos manos, no, puede ser una, puede ser la otra o pueden ser las dos. Muy bien, ya hablamos del entumecimiento, el dolor que se extiende hasta el codo también, lo acabamos de analizar, incluso puede llegar hasta el cuello, se lo acaba de decir. Exactamente. Vamos a seguir revisando los síntomas. Atrofia del músculo por debajo del pulgar en casos avanzados o prolongados. Claro, cuando sentimos que este pulgar no avanza, incluso traquea, de una manera coloquial. Claro, y de hecho era lo que les quería explicar un poco y es que algo muy importante a nivel de neurofisiología y es que los nervios tienen dos funciones principales en el cuerpo. La función sensitiva, lo que sentimos, por eso están todas esas sensaciones alteradas, hormigueos, cosquillero, chuzones, quemaduras, corrientazos, calambres, adormecimiento o cambio en la sensibilidad. O sea, para aumentarla o para disminuirla, pero también maneja la parte motora, los movimientos, los músculos. Entonces, por eso ahí están combinándose esos síntomas entre la sensibilidad, del dolor y las sensaciones. Pero miren que ahí dice atrofia muscular por debajo del pulgar. Entonces, se empieza a disminuir la acción o el funcionamiento de este músculo debajo del pulgar y se empieza a ver más plano, más atrofiado. Se pierde un poquito la masa muscular. Entonces, esas son algunas de las características que presenta este paciente. Agarre débil o dificultad para cargar bolsas. Cosas pesadas. Estos constantes, sí, claro. Claro, y eso va en el mismo camino de la parte de la fuerza, de los movimientos, las características motoras del nervio. Entonces, debilidad en una o ambas manos, ya también lo explicamos. Se presenta en uno generalmente en la mano dominante y la otra, claro, por tratar de compensar. Entonces, resultan las dos. Claro, recordemos que en el cuerpo... Adoloridas. Claro, recordemos que el cuerpo es un equilibrio, es como una balanza. Entonces, lo que hace la mano o el lado izquierdo del cuerpo, también tiene que tratarse de compensar con el lado izquierdo. Y el de derecho, izquierdo. Y lo mismo arriba y abajo. Entonces, por eso es que a veces sentimos que cuando ya las muñecas están muy inflamadas, y ahí siguen los codos, los hombros, el cuello, por irradiación de nervios y de músculos, para tratar de ayudar a lo que está faltando en ese momento. Bueno, entonces, en un primer momento, recomendación. ¿Se debe inmovilizar la mano con la férula? Realmente, esa es una medida que yo personalmente como terapeuta y experto en dolor, estoy tratando de quitar un poco en los pacientes, porque la inmovilización, aunque ayuda a disminuir las sensaciones de dolor y aprieta un poco, también cuando el paciente se acostumbra a usar mucho tiempo esa inmovilización, se hace una atrofia muscular por desuso, porque se está disminuyendo la movilidad y la acción del músculo. Entonces, hay que saberla manejar bien. Sí se puede utilizar, pero en ciertos momentos, en ciertas horas del día, cuando hay mucha carga laboral, muscular. Pero hay gente que se acostumbra, inclusive, a dormir con férulas todos los días. Entonces, hay que saber utilizar un poco ese tema de las férulas. Bueno, Sebastián, hagamos una pausa. Ya regresamos a seguir hablando de este tema, que seguramente muchos de nuestros televidentes se sienten identificados con el dolor en las manos, entumecimiento, puede ser síndrome del túnel del carpo. Ya seguimos hablando en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Regresamos. Estamos hablando de la inflamación que ocurre ocasionalmente en nuestras manos. Esto por las multitareas, las multifunciones que ejercemos en el día a día y que pueden llegar a generar el síndrome del túnel del carro. Bueno, Sebastián, sigamos en esta explicación que está demasiado interesante. ¿Qué terapias podemos hacer desde la fisioterapia para, digamos, rehabilitar, para aliviar ese dolor? ¿Qué es su especialidad? Claro que sí. Bueno, inicialmente empezamos con tratamientos conservadores, algo de farmacología que los médicos siempre van a mandar para desinflamar, pero cuando ellos lo ordenen, pues, lo remiten. Y luego empezamos con la parte de fisioterapia. Fisioterapia tradicional, ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento, de movilidad, enseñarle al paciente a hacerlo más consciente de las pausas activas, de la parte de la activación manual y del cuidado a nivel de esos músculos del tren superior para evitar esa sobrecarga y esos desbalances musculares que a veces se crean en esa musculatura tan importante que es en los agarres, en la prensión y todo eso. Pero de ahí, entonces, tenemos tratamientos más avanzados, que es precisamente en lo que yo me enfocaba un poco, tratamientos con equipos de última tecnología para el manejo del dolor, inflamación, mejorar la circulación y mejorar la cicatrización de tejidos antes de que tengan las lesiones, en el manejo de las lesiones y de pronto también, si se llega el caso a una cirugía, en el posoperatorio ortopédico de estas lesiones. Específicamente tenemos un tratamiento que es con lo último en tecnología, que es el láser. Y es un equipo que no duele, que no se siente nada negativo y que va a ayudar a mejorar ese metabolismo, esa inflamación, ese dolor para que esos pacientes, tanto de túnel del carbo como de otras lesiones, puedan mejorar su calidad de vida. Obviamente es un proceso en el que se hace paralelamente con la fisioterapia tradicional y con esta fisioterapia avanzada. Muy bien, con la mezcla de ambas. Vamos a resolver las inquietudes de los televidentes. Gracias. Lo invito. Adelante. Hola, mi nombre es Jessica Gómez. Doctor, yo quiero saber qué terapias caseras podemos hacer en casa cuando se nos inflaman las manos. Gracias. Gracias, Jessica. Precisamente estábamos hablando de eso. Entonces, digamos de aplicar ambas medicinas, estamos hablando desde la fisioterapia tradicional hasta esas últimas herramientas que pueden ser el láser para aliviar el dolor adicional a los medicamentos. Pero nos pregunta Jessica, básicamente, terapias caseras. En la casa. Otras alternativas que hemos conocido culturalmente a través de nuestras madres o abuelas. Claro que sí. Bueno, algo de lo que nunca me voy a cansar de recomendar y de decir son los famosos pañitos de agua tibia con sal de Inglaterra, en sal Epsom. Es antiinflamatorio, disminuye, relaja. Como dice la mamá, bendito, bendito. Eso es bendito, eso es bendito. Y así la gente diga, no, es que sí, son pañitos de agua tibia. No, ayudan a soltar, a descansar, a relajar los músculos, a mejorar todo eso. En ese caso es más recomendable el calor que el frío. Recuerden que el calor hace vasodilatación, abre los tejidos, relaja. El frío cierra, hace vasoconstricción. Entonces, en ese caso, siempre recomendamos un poco más el calor que el frío. Entonces, esos pañitos son muy importantes. Y combinarlo con ejercicios de estiramiento. Estiramiento muy básico y es hombros extendidos, la mano va hacia arriba y vamos extendiendo esa parte del túnel del carpo de la muñeca para que vaya descomprimiendo un poco y relajando. Podemos dejar los 10 segundos ahí. Algo muy importante, la gente siempre hace esto y deja el dedo pulgar por fuera, pero es el músculo más grande de la mano, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que meter el dedo pulgar ahí. Podemos sostenerlo 10 segundos y luego al contrario, hacia abajo. Otros 10 segundos. El dedo pulgar siempre va por dentro. Recuerden, codo extendido, no estoy haciendo esto aquí doblado, sino extendido. Y lo hago en las dos manos. Y esto lo puedo hacer 3, 4 veces al día. 10 repeticiones por 10 segundos y 3, 4 veces al día. Va a ayudar muchísimo a soltar y a descomprimir un poco ese túnel del carpo. Bueno, entonces, agüita caliente con sal de Inglaterra. Y el estiramiento clave. Super importante. Obviamente, también podemos combinar tomar mucha agua, mucha hidratación para que el cuerpo esté bien hidratado, suelte y desintoxique todo ese material inflamatorio, todas las toxinas que están en el cuerpo por la orina, una buena alimentación. O sea, crean que todo el equilibrio en el cuerpo, en la parte física y emocional y mental, también es muy importante. Bueno, revisemos cuáles serían esos factores que también podrían desencadenar este síndrome del túnel del carpo. Claro. Incluso, bueno, otros asociados a los que ya hemos comentado y es el alcoholismo. ¿De qué manera esto nos puede afectar, Sebastián? Bueno, miren, el alcoholismo es algo que afecta todo el tema del sistema nervioso. El alcoholismo es depresor del sistema nervioso central y periférico. Y recuerden que todos estos dolores y síndromes que estamos hablando viajan por los mismos nervios. Entonces, si es una persona que está alcoholizada, ese sistema nervioso no va a funcionar de la misma manera que una persona sana. Entonces, tiene un factor predominante para que de pronto se inflame. ¿Alguna fractura de huesos y artritis de la muñeca también podrían desencadenar entonces? Claro que sí, porque finalmente cualquier proceso inflamatorio adyacente o que esté cerca de esa misma zona, sea en huesos de la muñeca, del tibia, perdón, radio, cúbito, tiene por qué estar comunicado con las túneles del carpo. Puede ser que exista también entonces un quiste o tumor que está creciendo ahí en la muñeca. Por eso es necesario consultar con especialistas. Claro que sí, cualquier tejido que esté comprimiendo la muñeca y esa zona del túnel del carpo puede hacer esa compresión del nervio mediano y hacer que esté presente esta inflamación. También puede ser que haya alguna infección. ¿Y cómo repercute entonces aquí en esta parte del cuerpo? Inflamaciones, inflamaciones de cualquier tipo, golpes, traumas directos, todo, todos esos factores están ahí predisponiendo esta inflamación. ¿Y cuál que es la obesidad? Claro, la obesidad sí está creciendo todos los tejidos, hay menos espacio y se está comprimiento. Bueno, tenemos también los líquidos adicionales que se acumulan en el cuerpo, que esto se puede presentar durante el embarazo, durante la menopausia, es probable, es posible. Claro, retención de líquidos, todo esto va en el mismo camino fisiológico. Si está un camino y se está aumentando los líquidos, la inflamación, el tejido, va a ser compresión, va a haber menos espacio y va a comprimir todo el nervio que pase por ahí. Al igual que el efecto de la artritis reumatoidea. Inflamación, claro que sí. Obviamente inflamación y enfermedades que causan depósitos anormales de proteína en el cuerpo. También, todo va relacionado con lo mismo. Bueno, vamos a contestar otra inquietud de nuestros televidentes porque nos siguen enviando nuestro correo electrónico. Adelante, escuchamos. Claro que sí. Hola, mi nombre es Marta Villa. Las amas de casa usamos todo el tiempo nuestras manos para barrer, para trapear, para cocinar, para lavar. ¿Cuáles serían las recomendaciones si sentimos dolor? Muchas gracias. Bueno, gracias por participar. Muy importante. Bueno, esa es una de las preguntas que tanto nos hacen y de hecho creo que en la pandemia, el año pasado, estuvo muy, muy, muy aumentado. Porque claro, las amas de casa estaban más encerradas. Bueno, y a otros también que nos tocó hacer oficio. Sí, a todos. A todos nos tocó, no solo las amas de casa. Aumentamos esa actividad física, esa actividad manual y se sobrecargan esos músculos. Entonces, actividades como barrer, trapear, exprimir, lavar la ropa, extender, coger la trapeadora, lavar, todo. Todas esas actividades que son muy manuales van a ser una inflamación, una sobrecarga en la muñeca y en las manos. Entonces, lo que hablamos al principio, no solo es que tengo dolor, porque el dolor puede ser por una sobrecarga, porque estoy muy fatigada, porque llevo mucho tiempo haciendo esa labor. Recuerden que es hacer esa evaluación del dolor, pero con las sensaciones que también hablamos. Hormigueo, cosquilleo, chuzones, quemaduras, corrientazos, calambres, pérdida de fuerza, la pérdida o la atrofia del músculo, del pulgar. Entonces, si ya la ama de casa ve que está combinando todas esas sensaciones, obviamente de una hay que consultar. Pero mientras tanto, podemos hacer esas recomendaciones que dijimos ahorita en casa. Pero más que todo, no es la recomendación para todos, no es quitar ya cuando está el dolor, es prevenir. O sea, no tenemos que esperar que llegue el síndrome del túnel del carpo para consultar. Evitemos que nos dé. Entonces, disminuyamos un poco esa intensidad de las actividades domésticas. Entonces, nadie nos dice que en un solo día hay que hacer todas las actividades de la casa. Hay que dosificar, hay que hacer una cronología de un día barrer y trapear, otro día lavar y exprimir, otro día extender la ropa. O sea, no sé, cada quien lo organiza según su tiempo, pero la recomendación es no cargar todas las actividades el mismo día. De movimientos repetitivos. De movimientos repetitivos y de fuerza. Exactamente. Bueno, ¿en qué momento entonces es necesaria una cirugía? Es decir, uno comienza con este síndrome una primera vez, digamos que logra aliviarse un poquito, a los seis meses vuelve y aparece. ¿Esto es progresivo y definitivamente hay un momento en el que hay que operar? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque, aunque sí es progresivo, es el tema cuando se vuelve crónico. Hemos tenido pacientes que les ha dado una, dos veces en episodios separados en dos, tres años, pero realmente cuando se le enseña a manejar esto, a quitar esas variables que lo están causando, tranquilamente puede durar toda la vida sin que le vuelva a repetir. Eso es lo mismo que una asiática, que un problema de columna. Se vuelve ya muy crónico cuando ya lleva cinco o seis años y se volvieron episodios muy constantes, muy frecuentes, cada tres meses, cada seis meses y cuando ya se hace todo el manejo desde lo farmacológico, desde lo fisioterapéutico, que ya se han hecho infiltraciones, se han hecho otros procesos con medicina del dolor inclusive y que ya nada le está funcionando y que llega el momento en que el paciente dice, es que yo ya no me aguanto y nada me sirve, ahí ya el ortopedista se enfoca y dice, bueno, tomemos la decisión de llevar una cirugía en ese momento, pero es lo último que se debe hacer. Exactamente, es la última opción, no está ligada necesariamente tampoco a una edad, porque digamos que en muchas consultas la respuesta del doctor puede ser, usted está muy joven, cuídese más su mano, trabaje más en prevención y en fortalecimiento y después vemos a la cirugía definitivamente como última opción. Claro, claro, de hecho estamos en un proceso ahorita médico y en salud en todo el mundo en el que nos enfocamos es en ser conservadores, en evitar una cirugía al máximo y todo lo que se puede hacer para hacer conciencia de los pacientes en la prevención y en el manejo de cada paciente y de cada enfermedad, antes de llegar a una cirugía va a ser mucho mejor. Sin embargo, es efectiva, pues también hay que decirlo. Ah, no, claro, claro, si se necesita hay que hacerlo, no es que va a dejar a un paciente aguantando dolor toda la vida, no, si se necesita hay que tomar la decisión, pero si se pueden agotar otros recursos antes que la cirugía, obviamente hay que hacerlo. Bueno, y definitivamente ese es un dolor que acompaña más a las mujeres que a los hombres. ¿En qué oficios específicamente es que se están notando más estos dolores? Bueno, ahorita todo lo que tenga que ver con actividades manuales, artísticas, pintar, bordar, coser, actividades de oficina, mucho manejo de celular, mucho manejo de computador, del mouse, amas de casa por las mismas acciones y movimientos repetitivos que estuvimos hablando. Todo lo que tenga que ver con actividades manuales, personas que trabajan mucho en las fábricas, en empresas, con movimientos de armar, de pintar, bueno, todo lo que tenga que ver con la actividad de manuales repetitivos. Bueno, algo importante en este punto que acabamos de tocar y es, por ejemplo, vemos en las imágenes, estamos viendo una mujer que está cosiendo, ¿cierto? Esa es su labor diaria y es confeccionar, puede sentir esos dolores precisamente por ese movimiento repetitivo de tijera que estamos viendo ahí también. Si es de consulta, digamos que ante un EPS, ¿esto podría generar la incapacidad para ella poder estar, digamos, unos días tranquila en casa mientras desinflama un poco la mano? Bueno, depende del momento de la enfermedad, pues, del proceso que esté, pero si está en un momento en que está demasiado inflamado, que no puede hacer movimientos de agarre, de pinzas o que el dolor es muy insoportable, normalmente sí le daría una incapacidad. Finalmente, también hay que anotar que muchas de estas actividades finalmente son laborales, entonces también ahí entraría a comenzar un proceso por incapacidad laboral o por enfermedad de trabajo, enfermedad laboral. Bueno, Sebastián, pues, gracias por acompañarnos, por contarnos en qué consiste, por, digamos, que resolvernos esas inquietudes, a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos mañana con otro tema distinto en Alodoc. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.